A ver, los congresistas tienen 48 pasajes al año, 4 pasajes por mes. Para ir a su región, para ir a otra región, para ir a donde quieran. No tienen que dar... Es que tú tienes derecho a 4 pasajes. Que no tienes que dar explicaciones de qué haces con esos pasajes. Gracias a esa diplomacia parlamentaria y a que Dios me ha hecho amigo de la mayoría de los congresistas de otros países, y eso, por supuesto, eso ha habido toda la vida. Toda la vida han viajado en el año 90, en el año 95, en el año 80, 85. Es parte de la diplomacia parlamentaria y es muy importante.